Me estoy volviendo loco por ti y yo ni te imaginaba Siempre que pasas junto a mi tu magia me dominaba He estado casi a punto de hablar pero no se que puedas pensar Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo No se hasta donde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya cuidarlo, no Cómo poder decirte que sin ti vivo triste hoy Me estoy volviendo loco por ti No se cuanto podre resistir Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo No se hasta donde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no Cómo poder decirte que sin ti vivo triste hoy Me estoy volviendo loco por ti No se cuanto podre resistir No se hasta donde voy a llegar, no puedo decirte que sin ti vivo No se hasta donde voy a llegar, no puedo decirte que sin ti vivo No se hasta donde voy a llegar, no puedo decirte que sin ti vivo No se hasta donde voy a llegar, no puedo decirte que sin ti vivo No se hasta donde voy a llegar, no puedo decirte que sin ti vivo No se hasta donde voy a llegar, no puedo decirte que sin ti vivo No se hasta donde voy a llegar, no puedo decirte que sin ti vivo Gracias.